Las cuentas de la Universidad Politécnica de Valencia y entes dependientes correspondientes al ejercicio 2015 han sido presentadas en el transcurso de la sesión que ha celebrado el Consejo de Gobierno de la institución universitaria, cuentas que serán elevadas al Consejo Social de la UPV para su posterior aprobación. Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Politécnica ha ratificado la propuesta de modificación del Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales, título verificado por la ANECA en el año 2013 y actualmente implantado en la Politécnica de Valencia en el programa interuniversitario ofertado conjuntamente por la UPV y la Universidad Politécnica de Madrid. Además, se ha suscrito la participación de la UPV en la Plataforma Tecnológica de Cría y Reproducción Animal de Granja. Se trata de una red de cooperación que tiene como objetivo el fomento de la IMAX de Masí entre los agentes científicos y tecnológicos europeos en el ámbito de la producción y reproducción animal. Entra en la línea de nuestra universidad de tratar de participar en todas aquellas plataformas, sobre todo conectadas con la realidad de las necesidades de la industria, de la economía, en las que nuestros investigadores y nuestros centros de investigación pueden tener más contacto con las necesidades empresariales y no sólo con eso, sino con las oportunidades que a nivel europeo se abren. Asimismo, se ha aprobado la concesión de la distinción alumni destacado a Carlos Ledó, fundador de IDA y Nature y titulado por la Politécnica de Valencia. Feremos un calendario para que las escuelas nos enviaren a sus candidatos. Se va a reunir la comisión el otro día y van a decidir, a la vista de los expedientes que nos habían presentado, que la figura recaía de alumni destacado en Carlos Ledó. Es una forma de reconocer como adulto el nombre de la UPV, como titulado UPV, y también es una persona que, a banda de ser muy emprendedor, muy innovador, tiene una parte muy social de esa formación de personas que también quieren que se den a la universidad. Por último, en la sesión del Consejo de Gobierno de la UPV, se ha presentado el informe elaborado sobre la oferta y la demanda de lengua de docencia. Ahora podemos contrastar la demanda, por parte de los alumnos de la lengua de docencia que desean, en la oferta que nosotros estamos haciendo. Eso lo hacemos a distintos niveles de granularidad. A nivel de toda la UPV, a nivel de cada campus, a nivel de cada centro, y lo que es más importante, a nivel de cada titulación. Y además obtenemos también la información por cada escudo de cursos de esa titulación. Y con respecto al Manual de Criterios para la Gestión del Multilingüismo, al que también se ha referido el rector de la Politécnica de Valencia en su informe, cabe subrayar que se trata de una publicación que ofrece a la comunidad universitaria información, guías y ejemplos que ayuden a la gestión del multilingüismo y que permite aplicar el principio de transparencia lingüística. Necesitaban una serie de pautas, de métodos, de consejos, para que la gente pueda barallarse en esta nueva realidad social, que es el multilingüismo, y que sepa cómo preparar los documentos, cómo preparar las convocatorias, cómo barallarse en el correo electrónico en el tema del multilingüismo, en el tema de la web, de las microwebs. Y este es el objetivo de este manual. Es una primera iniciativa y seguramente anirá a Crisquen. El Manual de Criterios para la Gestión del Multilingüismo ha sido elaborado por expertos del Survey de Promoción y Normalización Lingüística de la UPV.